Hola, ¿qué tal? Fiebrudos y fiebrosos de los 90 minutos que detienen la órbita del planeta. Bienvenidos a Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, en Twitter, arroba naranjasos. ¡Comenzamos! Fracaso del Barcelona. Se está hablando del fracaso del Barcelona. El Barcelona sufrió un descalabro después de una temporada, apostando al codiciado triplete hasta el último mes. Tres de estos dos títulos cayeron por perder apenas dos partidos en este mes, tras haber perdido solo tres encuentros en toda la temporada. Pero así es el fútbol. La derrota ante el Liverpool en la semifinal de la Champions y la derrota en la final de la Copa del Rey frente al Valencia han elevado voces pidiendo desde la cabeza de Ernesto Valverde hasta sacar de lucir nuevamente el supuesto liderazgo del capitán Leo Messi. Vayamos a los números, revisemos las últimas dos temporadas y valoremos si realmente estamos frente a un fracaso o a una exageración de esa prensa amarillista. Esa prensa que siempre está buscando generar un titular que le dé clics más allá de aportarle algo al fanático. El Barcelona en la temporada pasada ganó 28 partidos y solo perdió uno, llegando a 93 puntos para coronarse campeón de la Liga de España con 99 goles a favor y 29 en contra para un más 70 de diferencia de goles. En esta temporada, que acaba de terminar, alcanzó 26 victorias, 3 derrotas para 87 puntos, 90 goles a favor y 36 goles en contra para un más 54 de diferencia de goles. Si bien es el más regular en estas dos temporadas, se puede percibir un descenso en esa efectividad por partido, cerrando este año con 6 puntos menos, 9 goles menos y 7 goles más en contra. ¿Esto significa un fracaso? A todas luces no. Le bastó y sobró para ganar el título de Liga con 11 puntos más que a sus siete rivales del Atlético de Madrid. Ahora, fracaso en Champions, dicen algunos. Al nivel que se juega en Champions, se puede decir que caer en semifinales es un fracaso, no necesariamente. El problema es la forma como el Barcelona cayó. Ganando el partido de ida 3 a 0, debió pasar a la final y aunque el Liverpool también juegue, hay que juntar con ellos y se debe darle el crédito por lo hecho, lo cierto es que el Barça falló la mentalidad. La concentración, la intensidad que le significó recibir el primer gol a los siete minutos y perder ridículamente en el 90 con un gol que no le hacen ningún equipo juvenil y el problema acá no es la primera, que sea la primera vez, es que es la segunda remontada de ese calibre en dos Champions seguidas, recordemos la de cuartos de final frente a la Roma el año pasado y ahora concatenando esta en semifinales contra el Liverpool. ¿Esto significa un fracaso? Tampoco. Liverpool era uno de los candidatos del título y había que tener siempre la posibilidad de que lograran su pase por la calidad del juego del equipo de club y porque en el fútbol no hay nada escrito antes de un partido. ¿Con qué fundamento se puede asegurar que un equipo que llega a semifinales de Champions y ha sido eliminado en las dos últimas, perdiendo un solo partido, ganando las dos veces, su liga local ha fracasado y además ganando la Copa del Rey también y llegando a final. Lo que sí advierte esta repetición de situaciones es que algo pasa, la responsabilidad inicial está en el cuerpo técnico y en segundo término a los jugadores. La final de la Copa del Rey, el otro supuesto fracaso. Esta copa hace apuntar los focos con más claridad hacia el técnico Ernesto Valverde. Si bien Valverde destacó por darle solidez defensiva y orden al Barça la temporada pasada, restándole preponderancia al juego del toque y posesión, esta temporada de ese aporte también se desvaneció por pasaje. Mostró dudas en decisiones para reaccionar en determinados partidos y solo fue Leo Messi junto a Terestegui quienes fueron las piezas fundamentalmente particulares y vitales en la consecución de unos cuantos puntos. Messi por sus goles, Terestegui por salvarlos con paradas de un número uno a nivel mundial. Valverde erró y perdió el partido antes de jugarlo. Lo incomprensible fue buscar el partido con Semedo en el lateral y Sergi Roberto delantero cuando este último no tenía ni un minuto de esta temporada en esa posición. Si bien es cierto, las bajas de Suárez y de Embele dejaban cortas las opciones, Malcom era claramente el que debió salir en esa posición, siendo Sergi Roberto el lateral por un Semedo que se come el carril sin mayor aporte ofensivo real mientras suele abandonar mucho su espacio en el balance defensivo. Sergi Roberto en el lateral derecho, tampoco sin ser su posttuición original, ha demostrado ser mucho mejor ahí al aportar seguridad en la salida y cerrar espacios con muchísimo más criterio que el portugués. Por otro lado, un partido como ese necesitaba a Vidal en el medio en el detrimento de Artur. Vidal en apoyo a Busquets para limpiar y cortar los contragolpes del Valencia parecía vital como el final lo fue. Tarde reaccionó Valverde haciendo justamente lo comentado para salir en el segundo tiempo. El equipo reaccionó a la vez que el Valencia se dedicó más a cuidar el resultado y no lo alcanzó. Una derrota táctica responsabilidad de Valverde porque en este partido, a diferencia del encuentro desastroso contra el Liverpool, sí se puede decir que los jugadores lucharon hasta el final sin entregarse ni bajar los brazos. El liderazgo de Messi. Cuestionado, algunos intentan enfocar y apuntar a la falta del liderazgo de Messi. Incluso lo acusan de esconderse cuando fue el crack argentino el que más destacó tanto en el eliminatorio frente al Liverpool, siendo autor incluso de dos goles en la ida, así como también la final de la Copa del Real ante el Valencia. Y no es excusarlo, es dibujar las cosas como son. Messi no se escondió, fue el mejor, creó, brindó oportunidades a sus compañeros que fueron desaprovechadas y en el campo no hubo en ninguno de los dos equipos quien produjera más acciones que él. Hay un furor en la prensa de bufanda en aprovechar cualquier tropiezo del Barça para atacar al mejor del equipo y para mucho el mejor del mundo. Veamos sus números. 51 goles en 50 partidos y 22 asistencias. Él bota de oro por sexta vez y segunda consecutiva. Máximo goleador en Champions, máximo goleador en la liga. Con todo el que cada vez juega más lejos del arco. Es una lástima el profanatismo y periodismo decadente. No disfrute de un jugador que todos disfrutamos. Porque además de ser el mejor, el más regular, batir todos los récords, también es un tipo discreto al que no se le conocen escándalos, familiarizados, a diferencia de alguno que si bien ganó un mundial no aportó nada a la sociedad con sus sobrados escándalos y pésimos ejemplos como personalidad pública. Sí, a lo de Maradona. En resumen, resulta ilógico y desproporcionado hablar de un fracaso de temporada a un equipo que gana su tercera liga seguida. Asistió a la quinta final de Copa del Rey y cayó en semifinales de Champions League. Sin embargo, esto no significa que el Barcelona le urge revisar su cuerpo técnico y plantilla para no solo evitar una imagen como respuesta frente al Liverpool y decisiones tácticas pésimas en momentos decisivos claves como frente al Valencia. Pareciera que Ernesto Valverde llega hasta aquí. Y no me adelanto a que lo cesen, sino que pareciera que no pudiera dar más de lo que ya ha brindado en este nivel. Por otro lado, en la plantilla sobran nombres como Murillo y Guateng, mientras se requiere que Coutinho juegue su posición real como interior, no es delantero y se ponga punto final a las lesiones de Dembélé. Los fichajes, los posibles fichajes que ahora no aparecen tan fijos como se presentaban desde hace unos meses de Delight y de De Jong, que no terminan de concretarse, pueden ser un componente importante, pero esto no refuerza el punto clave que pasa por el ataque del Barça. Con Suárez pareciendo comenzar su declive generacional normal y la poca profundidad para conseguir cambios que puedan servir y ser útiles al Barça, el Barcelona deambula en un momento difícil que no se sabe qué puede ofrecerle para la próxima temporada. Deben fichar quirúrgicamente, no fichar a lo loco como cuando trajeron a Murillo o cuando trajeron a Guateng. Hay que fichar quirúrgicamente con jugadores, no solo que sirvan para darle profundidad al banco, sino que también deben ser jugadores que sumen en calidad y que estén acorde al resto del equipo. Hay que mirar en la masía, hay que mirar por qué se están fichando jugadores como estos, insisto, Murillo y Guateng, que Murillo que no ha tenido prácticamente minutos y Guateng que apenas acumuló 300 minutos en toda la temporada. Hay que revisar qué está pasando con estos fichajes. Y por supuesto mirar más hacia la cantera, que es donde han salido las figuras. Y si no las hay, bueno, sí fichar, pero con criterios, sin apuros, sin apabientos, porque el Barcelona también está gastando y tiene un problema fuerte con el 80% del gasto en nóminas. Así las cosas, el Barcelona pinta para una temporada el año que viene donde debe revisar si debe apuntar al triplete o a la liga y después los otros como plus. Y la prensa también revisar si realmente atacar de esta manera a un equipo que se mantiene los últimos 10 años, ganando títulos todos los años, le va bien ese acorde de fracaso por solo lograr la liga. Hasta aquí esta edición de hoy de Fútbol en Línea. Los invitamos para una nueva edición en pocos días, tal vez mañana, tal vez interdiario, por ahí estaremos sacando un nuevo programa que será por ahora en YouTube y próximamente en Spotify. También lo van a tener en TuneIn, también lo van a tener en Apple Podcast y otras vías donde vamos a llegar a este programa, por supuesto, también a través de simple2.net. Armando Naranjo, quien les habla, arroba naranjasos. Nos vemos en Twitter. Los invito a suscribirse a este canal, Fútbol en Línea, y a seguirnos por nuestras cuentas en Twitter, arroba fútbol en línea, y también arroba naranjasos. Nos vemos. Fútbol en Línea